En la prefectura estamos transitando el camino al desarrollo, recorriendo cada rincón de nuestra provincia, escuchando a los guayacenses, interesándonos en sus necesidades, trabajando por cada cantón del Guayas para impulsarlos al desarrollo a través de la justa distribución de recursos. La prefectura y el señor prefecto Jimmy Jairala cumplen su deber constitucional de rendición de cuentas al pueblo. No hay que descuidarse porque a lo mejor ha bajado un poquito el nivel de las precipitaciones, porque como es un fenómeno nuevo y extraño el que se presentó en este año, como es un fenómeno que no está asociado con el niño, sino con vientos continentales, con corrientes de aire continentales, pues tenemos que estar listos para presentarnos básicamente con ayuda humanitaria. ¿Por qué digo básicamente con ayuda humanitaria? Porque he insistido y es cierto en que teníamos hasta hace un mes un poco menos 54 frentes de trabajo con maquinaria. Ahora hemos bajado a 18, pero no porque haya pasado el peligro. Uno, porque en muchos puntos ya fueron solucionadas las emergencias, pero otras porque ya no se pueden entrar. Entonces estamos sustituyendo este tema de aislamiento con ayuda humanitaria, como lo están haciendo los ministerios, el MIE, el Ministerio de Salud, lo está haciendo la Secretaría de Riesgos, y lo que procuramos es no cruzarnos en el esfuerzo, llegar a sitios a donde no han llegado otras instancias. Estamos llevando fundamentalmente raciones, estamos de alimentos, estamos llevando brigadas de fumigación, también estamos llevando brigadas médicas, es decir, el trabajo es conjunto, ¿no? Cuando vamos a un recinto, a un caserío de los más alejados, donde no ha llegado nadie, nos hacemos presentes de esta manera. Bien, la gente del campo ha perdido el producto de su trabajo, ha perdido incluso ese producto de su trabajo, del cual siempre se reservaba para su alimentación, y está en una situación crítica. Por eso es que a mí, francamente, como ciudadano, me incomoda cuando alguien dice por ahí, las raciones son soluciones parches, las brigadas médicas, es porque no viven la tragedia del campo. Eso a la gente que está aislada, ¿cómo no le va a servir? Si usted no puede llegar con rehabilitación vial, porque además sería botar la plata. Si usted no puede llegar porque el agua se lo impide, tiene que ayudar a esta gente que no tiene ni qué comer con raciones, y eso no es demagogia, simplemente eso se llama ayuda humanitaria. A lo mejor los citadinos no entendemos bien lo que significa. Para una familia del campo que llegue a una institución cualquiera, prefectura, municipios, secretaría de riesgo, quien sea, que llegue con una ración de alimentos, que llegue con una brigada médica, siempre, o casi siempre, hay numerosos casos de niños con fiebre, cuando llegamos con las brigadas médicas, justamente ocasionada por la insalubridad, porque el aislamiento, el agua en posada, implica problemas de insalubridad, por eso también estamos con programas de fumigación. Puede parecerle a muchos que es demagógico, pero nada más lejos de la realidad, cuando en verdad se está asistiendo a personas que están absolutamente aisladas. Aquí en esta provincia, en este país, en esta provincia, no se han dragado los ríos y los esteros. Lo que últimamente se conoció fue que Senagua adquirió cuatro dragas que fueron bastante útiles, una de ellas en el sector de Salitre, y esta falta de dragado de ríos y esteros es la que hace que los caudales de los ríos y los esteros, para ser explícitos, sean cada vez menos profundos. No solamente que llueve más, es que además los caudales son cada vez menos profundos. Entonces, ¿cuál es la idea? No podemos pasar amurallando la provincia, aparte de que es un desangre tremendo de recursos. Vamos a trabajar en dragado, es por eso que la próxima semana ya Senagua nos va a entregar una draga, una al menos, para comenzar, para la provincia del Guayas, a raíz de una conversación que tuvimos en Santa Lucía con el señor presidente de la República. Se podrá decir que una draga es muy poco, es muy poco, pero hay que empezar por algo. Y con esa draga ya estamos identificando cuatro o cinco puntos que vamos a poder atender en el primer año, porque tampoco mucha atención, no significa que con una draga, se acabaron los problemas del Guayas. No, no, los problemas macro ya están en vías de solución a través de dos proyectos que son estatales, que son de Senagua, que son el Dauvin, que es el Daulevinces, y el Buluca, que es el Bulubulu Cañar. Esos megaproyectos son los que van a contribuir a, por lo menos en la zona más crítica de Washington y Orlando, a bajar el impacto de las inundaciones. Yo en eso también tengo la, en política, a veces es una mala costumbre de ser sumamente transparente y lo soy en este caso también. Eso no puede ser la prefectura. Ese es un tema de Senagua, donde hay que invertir en tecnología, seguramente danesa, holandesa, porque la sedimentación es tan grande que resulta imposible. Además, mire, con la draga que tenemos a duras penas vamos a poder atender cuatro puntos críticos este año, pero no podemos emprender en ese... Vea, usted tiene razón, porque finalmente los problemas confluyen allí. Recordemos que este año Washington, este año, como en ningún otro año, estuvo a punto de desbordarse el río en las ciudadelas, en el área de urbanizaciones de la vía La Puntilla. Estuvo a centímetros de desbordarse, que no había pasado antes. Entonces, el agua empezó a resumir, no sé cómo le dicen. ¿En la zona esta de los lugares, de los malls? En la ciudad... Pero no, no, eso fue el efecto nada más del agua, pero el río estuvo a punto de desbordarse en el área de La Puntilla, San Borondón. No había pasado nunca. Entonces, eso que usted dice es un problema gravísimo, pero yo sí digo que le corre... Yo entiendo que ya hay un plan, que ya el Senagua tiene proyectado intervenir en algún momento. Y lo que nosotros vamos a hacer como consejos provinciales es un poco descargar esta responsabilidad. Por ahora, lo que suponemos es que será una transferencia de competencias, y es así, será con recursos, ojalá si sea de otra manera, será un comodato, pero vamos a recibir la draga y ya vamos a empezar a trabajar lo más pronto posible. Que sigamos haciendo los ejercicios más difíciles, que son los ejercicios de la tolerancia, que esta provincia no va... Este país no puede progresar si no es en unidad. Es la misma unión, la misma solidaridad que nos enseñó Cristo. Que apliquemos ese mensaje de fe, de paz, que es el que transmitió nuestro Señor y por el que murió en la cruz y por cuya defensa murió en la cruz. Esto es, en Semana Santa, tomémonos estos días para meditar sobre lo que le espera a este país en los próximos años. Si este ambiente de confrontación no llega a una confluencia donde podamos juntarnos por los intereses que no son comunes, porque yo considero que en una parte del camino siempre hay intereses que unen a las derechas con las izquierdas, a los de arriba con los de abajo. Entonces, vamos a... Tratemos de buscar esta manera de... Pensemos en este periodo de meditación de qué manera podemos llegar a confluir en cosas que nos resulten a todos comunes y que deriven en el beneficio de este país, que es el que yo no quiero... Para mis hijos me gustaría un país mejor, un país solidario, un país tolerante, un país unido, ¿no? A mí no me gustaría que mis hijos vivan en un país lleno de confrontaciones o con amenazas subversivas y cosas de esas. Yo quiero un país de paz. La Prefectura y Guayas avanzan con equidad. Estamos transitando el camino al desarrollo, preocupándonos por el bienestar de nuestros cantones y trabajando por cada uno de los guayacenses. La Prefectura. Jimmy Jairala. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!